Muy contento de ver tantos abuelos que realmente están pasando una mañana distinta en este club tan lindo que realmente van muy felices de que puedan disfrutar de esta manera y que acompañen también el clima. Hacen distintas actividades, juegos con las pelotas, ahora vamos a ir a ver la parte de pileta. Siempre la hemos pasado bien acá con toda la gente de la edad nuestra, adultos mayores que nos dicen. Me encanta lo que hace el Intendente porque es un mimo para nuestros corazones y bueno, la pasamos rebomba porque conocemos amigos, tomamos mate, tenemos distintas actividades, nos divertimos muchísimo y eso a nuestra edad nos hace falta. Hermosa, cada año se supera más, está mejor, mejor atendida, mejor el lugar. Yo invito a todos aquellos adultos mayores que no se animaron todavía a venir, que vengan porque lo van a pasar hermoso, realmente vale la pena. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!